Hemos tenido la suerte, el reconocimiento y el privilegio en esta elección de las 7 maravillas naturales de Argentina, es importante esa distinción, el parque haya quedado seleccionado, la verdad nos pone muy contentos, sobre todo por la participación que ha tenido la gente de la región, de las dos provincias en las que está distribuida el parque, y bueno, es un gran incentivo para el trabajo diario que hace todo el equipo de parques nacionales. Tomaste las riendas del parque nacional luego de una función de años, y ahora que ya estás un poco más asentado, ¿qué opinión te merece estar en este puesto? Bueno, van 4 meses de gestión, la verdad es un gran y muy lindo desafío, para mí es un honor poder colaborar en la organización en este tiempo, y bueno, todos los que viven en la zona lo saben, es un parque grande, son casi 800.000 hectáreas en dos provincias, con una cantidad de ciudades y de problemáticas que tiene por ser el primer parque nacional de Argentina, pero bueno, es una tarea, digamos, dura, pero grata, y muy interesante llevar a cabo justamente con la cantidad y la calidad de gente que trabaja en el parque. Conociendo la problemática, uno entiende que es un territorio muy vasto para cubrir con el personal con el que se cuenta, ¿pensás que esto en algún momento se va a revertir? Porque siempre se está hablando, bueno, en los últimos tiempos de recortes, de presupuestos, de recortes de personal, ¿se descuidan las áreas naturales con esto? Mirá, nosotros no hemos sufrido, por lo menos desde que me toca estar a mí acá, recortes en el personal del parque. Todo lo contrario, estamos trabajando para incorporar gente en las áreas que la necesitan. Así que siempre cuando uno planifica el trabajo ideal de un área como esta, sabe que le van a hacer falta recursos, y especialmente recursos humanos, que son los más valiosos que tiene la organización. Pero ya te digo, no hemos tenido recortes este año, y estamos trabajando para tener más agentes de conservación trabajando en el área.